La primera feria tecnológica dedicada a la producción audiovisual se realizó en Talca. La iniciativa que trajo hasta la capital regional a las principales empresas proveedoras de insumos fue organizada por el Instituto Santo Tomás a través de la carrera de Comunicación Audiovisual. Ese es el objetivo principal de esto, acercar la tecnología audiovisual a la comunidad en general, y a los realizadores audiovisuales de la región. El mundo audiovisual ha crecido muchísimo con la generación de nuevos canales, nuevas productoras, se están haciendo muchas realizaciones audiovisuales acá. Primera feria que logró convocar a los representantes de las principales marcas del mercado. Con estadísticas, con datos duros, diciéndoles, mira, esta cantidad de canales hay, esta cantidad de empresas hay, y ellos aceptaron encantado la invitación, y acá están las empresas representantes de equipamiento en Chile. O sea, no son empresas de un rango menor, son los representantes de marcas como Sony, de marcas como Panasonic, JBC, son las marcas importantes del mundo. La especialidad es seguramente para los padres de familia un campo que no les dará seguridad a sus hijos. Sin embargo, las condiciones del mercado de los últimos años han cambiado drásticamente. Todos los medios, todas las instituciones, todos los servicios quieren comunicar. Entonces, antiguamente, claro, cuando yo estudié audiovisual, éramos considerados como los más bohemios, los más alternativos. Ahora no es así. O sea, hay chicos alternativos, sí, porque es una carrera artística, hay conceptos artísticos, pero también esos mismos chicos artistas saben que tienen que involucrarse en otro tipo de medios, por ejemplo, en instituciones públicas. Encuentro que también fue valorado por quienes hoy se preparan para ser profesionales de esta área. Aquí les enseña lo que uno hace detrás de cámara. Eso es lo que creo que motiva a la gente, porque esto es un área muy bonita, tiene bastante donde elegir y uno puede expresarse, es un arte. Sí, ahora estamos de camarógrafo, dar gracias a la U que confía en nosotros, en los alumnos, somos segundo año y estamos trabajando para dejar un registro de esta feria, que es la primera feria de Santo Tomás. Feria que de paso no solo reunió lo más reciente en tecnología, sino que además a los canales de televisión regional, los que tienen en la CNTV un aliado para mostrar sus producciones. Yo creo que sí, es una oportunidad. Esperemos que los distintos actores de esta industria acepten ese desafío y lo puedan hacer. Yo creo que es un espacio donde se encuentran muchos de esos actores, los que tienen el equipamiento, los que generan los contenidos, nosotros como institución que estamos preocupados también de los contenidos. Entonces, lo que se pueda generar a partir de aquí, los intereses de todos los que están presentes, sea efectivamente un empujoncito, digamos, para que esta televisión esté cada día más presente, sea más real y más propia de nuestra región. Y esto no solo se pensó como una instancia para los medios de comunicación formales, sino que también en algo emergente en la región del Maule, pequeñas estaciones de televisión y radios escolares. Hemos tenido muy buenas aceptaciones y hemos armado canales chiquititos para los mismos alumnos, que operan los alumnos las cámaras, operan los alumnos los equipos de switcher, se crean sus pequeños BSP, van haciendo notas, los papás los ven y nosotros tenemos la referencia que les sirve como una experiencia personal y crecimiento a ellos mismos, se desenvuelven. Feria que también sorprendió a quienes no son parte del rubro de las comunicaciones, sino que consumidores de ella, al descubrir en el recinto algunos de los medios con que cuenta el Maule. De que ha pasado gente y se ha sorprendido porque pensaban que era una feria audiovisual con tecnología, pero se dieron cuenta que hay muchos canales regionales, mucho canal local y hay para todos los gustos, hay programación para todos los gustos, entonces eso es interesante. Balance positivo de la primera feria que trae al Maule lo más actual en tecnologías de comunicación, acercando esta realidad también a las provincias.